y hola gente como están soy víctor o les traigo otro episodio pokemon go y antes de empezar el vídeo ya saben que tiene que descargar lo que la aplicación wasp porque si trae sorteo de las 1200 pokemon edas y también se desean ganar lo que son las tres cuentas que cada semana realizó no se olviden darle like a los vídeos y también compartir y también seguirme en instagram en twitter y también darle like a la página de facebook y bueno como ya saben ya comenzó lo que es el evento de fiesta de primavera en la cual los huevos de dos kilómetros van a salir un montón de pokémon en la cual les vengo a mencionar que pokémones van a ser lo que son esos huevos y también como ya saben ahorita están duplicando lo que es la experiencia y si ustedes ponen lo que son huevitos de suerte van a cuadruplicarlo y también como estaba mencionando la posibilidad que les va a salir sí o sí bueno vamos a minimizar lo que saca el juego vamos a entrar lo que es en la página web en la cual en esa página yo siempre me informa de las cosas nuevas que trae porque mongo en la cual ss aquí como pueden ver me tocó un huevo de dos kilómetros en la cual esta página es confiable y segura bueno vamos a entrar lo que es en la página web y vamos a ver qué pokémones nos van a traer lo que son un huevo de dos kilómetros ahora sí vamos a minimizar y vamos a entrar lo que en la página web y bueno aquí como pueden ver nos encontramos lo que es en la página web en la cual aquí en esta página siempre nos viene lo que son las últimas noticias de pokémon go la cual también abajo del vídeo por lo que es la página para que exista en entrar de las últimas noticias del juego en la cual el título de acá como pueden ver se llama aquí nos muestra que la lista completa de los de los nuevos huevos que van a seguir lo que son el huevo de dos kilómetros y de cinco kilómetros en la cual aquí como pueden leer dice como ya sabrán niante ha introducido lo que son nuevos pokémones al grupo de los dos kilómetros también dice que otro cambio también ocurrió lo que son los huevos de cinco kilómetros en la cual entonces y lo que son nuevos pokémones de segunda generación en la cual es chico ahorita haciendo quitito toda ahí pero no todavía está claro que si van a permanecer en este grupo y bueno como pueden ver acá lo que es de los pokémones de dos kilómetros que van a salir es aerodáctil el otro pokémon que va a salir lo que es el huevo de dos kilómetros en tus padres también es y vi el x girafí grimer growl y kofi la para después de crete un huevo de dos kilómetros sale la frase también la árbitra para que lo puedan ver aquí también un otro otro pokémon que va a salir lo que son los huevos de dos kilómetros es macbic es miltan onyx pampi raido saiter selder sucre markri es mucho como pueden ver aquí todos estos pokémones van a comenzar a salir lo que son los huevos de dos kilómetros en la cual como estaba mencionando la página de voy abajo del vídeo para que así puedan leer con más detenimiento que más novedades trae en este evento bueno también en otro próximo vídeo luego a traer el mejor lugar para que así puedan también ganar lo que es mucha experiencia en este evento y ya saben con huevito de suerte puedes hasta cuadruplicar lo que es la experiencia y bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse comentar compartir el vídeo si les ha gustado no se olviden también darle like a la página de facebook también compartir vídeo para que sienten sorteos de las tres cuentas que cada semana realizó y también también lo que es introducir lo que es mi código whatsapp para que sienten sorteos de las mil doscientas pokémonedas también quisiera enviar saludos lo que es a Chanita en la cual siempre está atentos a mis vídeos también darle saludos a todos mis suscriptores porque siempre están atentos a los vídeos bueno eso fue todo y me despido pero un próximo vídeo gracias